Nosotros teníamos previsto, el aumento que se había anunciado tenía que ver con el 23% que el presupuesto nacional establece como la pauta inflacionaria. Los docentes nos plantearon, obviamente, lo que ya todos sabemos respecto de que el aumento que se prevé puede ser mayor al 23% y que habría quedado algún desfasaje previo. ¿Qué acordamos? Un bono de 5.000 pesos para todos, que se cobra la mitad este mes y la mitad el mes que viene, la mitad con este mes y la mitad con el mes que viene, y aparte de ese bono de 5.000 pesos, un aumento del 35% de los docentes. Está muy por arriba de todos los aumentos, los sueldos de Salta son de los más altos de toda la Argentina, por lejos los más altos de toda la región del norte. Un docente de Salta cobra más que un docente de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de gran parte, como te digo, de las provincias argentinas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, probablemente vamos a dejar de hacer algunas obras y algunas otras acciones de gobierno porque vamos a tener que destinar los recursos a eso. Así que, bueno, esperamos que con esto podamos tener a los chicos con la posibilidad y el derecho que tienen de estudiar. ¿Cuánto habla, doctor, cuando dice que un docente salteño cobra mucho más que un docente de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? El sueldo promedio que estamos hablando nosotros, hablamos que mientras en otros lugares, por ejemplo, en Buenos Aires, el sueldo de una persona que trabaja 4 horas por día, no más de 4 horas por día, o sea, jornada simple, está arriba de los 23.000 pesos, pero con este aumento ya se va a ir muy por arriba, inclusive de los 30. El ministro dijo que se va a ver obras que se van a ir afectadas con respecto a este aumento que el presupuesto que se había destinado era alrededor de 6 millones y medio y pasaría a 9 millones y medio. ¿Cuáles van a ser las obras que se van a ir afectadas? Hablábamos de 6.500 millones que se va a ir a 9.500 millones. Hay algunas obras, alguna planta depuradora que estamos haciendo que no vamos a poder avanzar, hay algunas obras que estamos haciendo acá vinculadas a caminos o algunas propuestas que hicimos que vamos a tener que dejar para más adelante, porque bueno, no tenemos más plata y la tenemos que usar en alto. ¿No fue tomado bien por el sector docente? Ustedes sean conscientes de que estamos en una Argentina en donde mucha gente se está quedando sin trabajo. Ustedes en su trabajo ninguno tuvo el 35% de aumento, nadie lo tiene, son los únicos que lo van a tener y me parece que hay que ser conscientes de la situación que vive el país. Gracias. Gracias.